Vroom, vroom, se escucha que ya crece el sentimiento Vroom, vroom, sonido de fácil financiamiento Vroom, vroom, latidos que ya están reconociendo People is nice, DJ Credit con Easy Finance Quiero que tú sepas que yo ya no creo en el pasado Para que checarte y actos si te sientes tan anticuado Hallar un nuevo amor, para mí nunca ha sido un problema En Hold On Outer Square le aconseguí una más buena Una troca, que si me responde cuando acelero Que no me deja tirado en medio de algún aguacero Tú siempre supiste, a mí me gusta ser sincero Tú eres una carcacha y yo tu mofle ya no quiero Fácil financiamiento En Hold On Outer Square me dieron cinco meses Para pagar el enganche, papá Para pagar el enganche, papá Todo el mundo bien lo sabe, yo soy un artista chido Como buen reggaetonero hago compras sin sentido Los lujos que yo me doy son cosas que no necesito Pero para rentarnos gratis tengo el crédito jodido Quizás te pregunta cómo compro un carro sin licencia En Hold On Outer Square eso no es una inconveniencia Tienes número de ITIN o matrícula con tu edad En Hold On Outer Square ellos te pueden financiar Fácil financiamiento En Hold On Outer Square me dieron cinco meses Para pagar el enganche, papá Yo ya tengo un auto nuevo Y me dieron cinco meses Para pagar el enganche, papá ¡Há! 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 ¡Há!